Cámaras y micrófonos de noticiero Taxco al Día atiende sus denuncias ciudadanas. El pasado lunes se atendió denuncia por parte de una madre de familia de la Escuela Preparatoria Nº 4, Pablo Neruda, donde expresa que se le está obligando a los alumnos a comprar una revista de 15 pesos. Le están obligando a los alumnos a comprar una revista que cuesta 15 pesos, en la prepa Nº 4. ¿Y de qué se trata esa revista? Pues trae cosas de ahí, de la prepa, de eventos de la prepa. Los maestros le están obligando a los alumnos a que compren, bueno, más que nada, pues me imagino que esto debe ser de la dirección, quien está obligando a que compren la revista a los alumnos. Y se me hace injusto porque pues muchos, a lo mejor sí pueden comprarla, pero no todos. ¿En cuánto se la están vendiendo? En 15 pesos. Respecto a la denuncia, el director de la institución educativa, Óscar Martínez, dijo. Mira, es una revista que somos de las 42 preparatorias en toda la universidad. Si somos dos preparatorias que publicamos una revista anualmente, somos muchas. Entre ellas la unidad académica preparatoria número 4. Lo único que se hace no se hace de manera obligatoria. Se hace para recuperar los fondos que se invierten nada más en la revista. Y se hace a través de los muchachos. Y todos los muchachos cooperan la cantidad de 15 pesos por una revista que no es el costo original de la revista. Cuesta muchísimo más. Tú sabes que una revista de TV novelas, TV nota, vale arriba de 20 pesos. Y esta revista simple y sencillamente es una cuota de recuperación de 15 pesitos para cada uno de los alumnos. Y que los alumnos lo hacen de manera gustosa. Me hubiera gustado mostrarte la revista para que la vieras, para que la veas. Y esa actividad es de toda la escuela. Y esa actividad es que realizamos los maestros, que realizan los alumnos. Ahorita me van a traer la revista para mostrarte, para que la veas. Es una revista de interés cultural, deportivo, académico, de investigación. Y que esta revista tenemos 18 años, 18 años publicándola. Y realmente no se obliga a nadie, sino que simple y sencillamente es una cuota de recuperación. Hay algunos que dicen, mi hermano va en tal salón, ya la adquirió. Pero yo también la quiero adquirir. Y así lo hacen a través de una cuota de recuperación. Para recuperarlo, simple y sencillamente, los gastos que erogan. Tú sabes una revista. Tú sabes como medios de comunicación que los gastos que erogan la revista son muy altos. Y simple y sencillamente estamos avanzando, Comunidad Académica Preparatoria, número 4. Mira, y la revista que te muestro es esta. Es esta revista, la que estamos nosotros publicando. Y van fotografías de todos los muchachos. Van actividades de todos los muchachos que realizan a lo largo del año. Y de las diversas actividades que se realizan en la institución. ¿A dónde va a dar este dinero recaudado de la revista? Es un fondo revolvente. Es un fondo revolvente que tenemos para el próximo año. Volvemos a publicar la revista. Y volvemos a publicarla a través de esos mismos recursos que vamos recabando a través de esta revista. Mientras que uno de los alumnos argumentó. 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 Gracias por ver el video.